¿Qué tal amigos de Puro Béisbol? Me encuentro con Jonathan Aceves. Jonathan, regresas al estadio de Culiacán, estadio con el que estuviste todavía la temporada pasada. ¿Qué significa para ti? Pues significa algo muy importante, creo que tuve buenos recuerdos, malos recuerdos, muchas experiencias buenas y malas de las cuales aprendí también. Pues como siempre he dicho, el béisbol nunca se va a acabar, creo que es simplemente otro capítulo de mi carrera y estoy muy contento de estar ahora con la Cazaca Hermosillo. La competitividad siempre es muy importante, Jonathan, y el regresar a enfrentarte, ahora eres rival del equipo con el que una vez tú defendiste, ¿no? ¿Tienes esas ganas de ganarle al equipo de Culiacán? Claro que sí, claro que sí, creo que en este deporte, pues para empezar es un deporte donde existen muchas variables, ¿verdad? Pero uno como atleta y competidor pues nunca le gusta perder, creo que eso lo tenemos en la sangre y más que lo hace de manera profesional uno, pues creo que significa más, ¿verdad? Llegas a un equipo como lo son los Naranjeros de Hermosillo, un equipo con muchos títulos de Liga Mexicana del Pacífico, uno de los equipos más importantes, ¿te sientes ya identificado con el color naranja? Sí, 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 de hecho, el verano que me dio la noticia, me estuve contento, ¿verdad? Y agradecido con Tomateros por darme trabajo y ahora que estoy vestido de naranja me siento más satisfecho también porque estoy cerca de mi casa, ¿verdad? Y estoy sonora también. Los Naranjeros de Hermosillo, ¿cómo los ves esta temporada? ¿Hacia dónde van? ¿Crees que es un equipo que se perfile para ser campeón? Sí, y te voy a reducir en pocas palabras el equipo, es un equipo con hambre de béisbol. Un equipo que ya necesita ese triunfo, ¿no? Sí, sí, ha pasado varios años, ese campeonato 16 no ha llegado, creo que este es un buen reto, ¿verdad? Para lograrlo. ¿Jugar en el Estadio Sonora? Una experiencia muy bonita, ¿verdad? Que el estadio está muy bonito, grande, muy buen ambiente todos los días, pero se mantiene la misma tradición con las mismas canciones del Héctor Espino, y creo que estamos escribiendo otro capítulo ahora en otro estadio nuevo y muy contento, ¿verdad? Se hablaba de que a lo mejor el estadio no se llenaba porque está muy grande y además de estar muy grande se encuentra pues muy alejado, ¿no? De lo que es la ciudad, ¿no? Es un estadio que fue construido prácticamente en el desierto. ¿Cómo has notado tú a la afición? ¿Tú crees que sí van a estar llenando el estadio? La verdad que se ha visto muy buena respuesta de la afición, ¿eh? Han ido, los pocos juegos que hemos jugado ahí en casa, han habido más de creo que unas 7 mil, 10 mil personas, ¿verdad? A pesar de la distancia, creo que la gente sigue con el equipo y eso lo llena a uno de mucho sentir para andar mucho en el juego. Muchas gracias, Jonathan. La mejor de las suertes de esta temporada y que logren todo el éxito y además todos los objetivos de los naranjeros y también tus objetivos personales. Gracias.